Bueno amigos superchivos, nosotros continuamos con más Hoy platicando con Elmer William Amado Cardoza Herrera Hay que decir todos los nombres y todos los apellidos Porque si no, de ahí hay problemas ¿Qué tal Willy? ¿Cómo le va? Gusto Saludando ¿Qué tal Pichi? Acá concentrados, saliendo de cenar Pero bueno, muy contento por los días que estoy viviendo Y bueno, por estar acá en selección nuevamente Bueno, sin duda ha dado mucho de qué hablar Y es que no es para menos, lo decíamos Hay dos jugadores que han salido al extranjero Uno fue Maino Ignacio López Campoyo Que fue por sus propios medios, no fue tan cordial con el club Sí de las fuerzas básicas, fue primero a Chile Y terminó jugando en Portugal Pero ahora creo que tiene otros tintes, Cardoza Algo que venía buscando Ahora a raíz de la noticia hemos escarbado muchas entrevistas Y cosas que hemos hecho ¿Cómo, empecemos por la actualidad? ¿Cómo está viviendo este momento? No, pues este momento lo estoy viviendo muy Muy especial por lo que significa Creo que desde niño soñé Que este momento llegara Y bueno, cuando se llega a un arreglo Solo puedo darle gracias a Dios A mi familia Y recordar todo lo que he tenido que pasar Para que esto pudiera llegar Y bueno, estos días Se estoy viendo De diferente manera Creo que han sido muy especiales Desde que se da El sí entre ambos equipos Y bueno, cuando se llega al acuerdo Desde ahí empezó algo Que no se vive todos los días Y la verdad muy contento por eso Bueno Willy, a mí me contaron una anécdota Y quiero ver que dice Que en sus tiempos libres le decían Bueno Willy, o ayudas en el taller O a jugar fútbol Y la respuesta creo que es obvia Willy, ¿cómo fueron esos momentos? No, bueno, como decía En las mañanas estudiaba Y bueno, después del almuerzo Mi papá me preguntaba Que iba a ser en las tardes Si entrenar o trabajar Y bueno, elegí a entrenar Tenía varios compañeros en la cuadra Con los que podía compartir Con los que podía jugar Y bueno, la verdad muy contento Por haber tomado esa decisión ¿Y qué tal? También jugaba así de patojo Ya con más grandes a en Coyabag Y ahí no amagaban Como se dice, ¿verdad? Sí, mi papá tenía Metido equipos en los campeonatos De Coyabag Y bueno, recuerdo que tenía 11, 12 años Y ya me metí a jugar Y bueno, creo que El fútbol Por decirlo así Municipales Creo que es mucho De choques Pero bueno Creo que Era muy bonito Y bueno, lo recuerdo Como que fuera ayer Bueno, ya habla un poquito más Willy Ahora tendrá que Ir cambiando esas cuestiones Willy Porque es A sus casi 22 años Bueno, prácticamente 22 años Le tocará Un viaje de más tiempo Creo que ha ido con selección 17 viajes De 15 días Pero ahora Es una experiencia Totalmente distinta Ya cayó en cuenta en eso Sí, de hecho Creo que ya Varios Varias semanas atrás Tenía Esa ilusión De poder salir Bueno, sabía Que Lo que servía Al salir Y estar fuera De De mi casa Pero bueno Creo que lo tomo Como Cuando Mis papás Y yo tomamos La decisión De Poder llegar a Sheva Bueno, ahora Me tocará irme solo Pero bueno Creo que Trato de verlo De esa manera Voy a un país Diferente A una cultura Diferente Idioma diferente Muchas cosas diferentes Pero bueno También cuando llegué A Sheva Era muy distinto A lo que era Voy abajo Y bueno Trataré de Acoplarme Lo más rápido posible ¿Qué dice la familia Willy? Yo sé que es demasiado Importante para usted La familia ¿Cómo tomaron La noticia Sus hermanas Linda Que dice Porque de verdad Son sus dos ojos Sí, bueno Mis papás Muy contentos Bueno, además Muy contenta Y triste a la vez Bueno, creo que Como Usted sabe Siempre me han apoyado Y bueno Creo que si no fuera Por ellos No hubiera podido Dar esta oportunidad Pero bueno Creo que Ellos también Están viviendo De una manera Diferente Por lo que significa Dar este paso Bueno, creo que Tristes y contentos A la vez Pero bueno Creo que Como decía Se dio un paso Muy importante Era por lo que Se luchaba Hoy se da Y bueno Trataré de De poder hacer Bien las cosas Para que Todos los esfuerzos Que hicieron Mis padres Mis hermanas Valgan la pena ¿No? 29 de julio 2024 ¿Qué contrastes? ¿Va? Cumpleaños 22 Willy Prácticamente El día de la despedida Porque le tocará Viajar ¿Cómo son esas cosas? Sí, bueno Lo hablaba Con el representante Que Que él me decía Que iba a pedir El vuelo Para el 30 Bueno Todavía voy a pasar 29 con mi familia Creo que Se va a vivir De una manera Distinta Por Por lo que Ya sabemos Que pasará El siguiente día Pero como le decía Es algo Que Que como familia Lo soñábamos Y bueno Ahora se Se da Se da Y bueno La verdad Muy contento Por Por eso Y bueno Mi familia Creo que también Lo está Voy a hablar Con Walter Horacio González Porque ha sido Parte del proceso Me dice Mira Aquí no es de que Yo lo hice Aquí no es de que Yo lo formé Realmente me dice Mira William Ha tenido la capacidad Simplemente Tal vez le da Uno la oportunidad Y hoy Veíamos También una entrevista Del 2019 Su primera pretemporada Con Shela Y que dijo No, si él tiene todo Para jugar acá Qué razón tenía Porque Aprovechó la oportunidad Willy Digámoslo así Sí, bueno Como le decía Cuando llevo a Shela Llevaba muchas metas Por cumplir Una de esas Era Debutar El profe Delacho Me da esa oportunidad Bueno Hace un rato Hablaba con él Y Bueno Le puedo decir Gracias Por hacerme Debutar Por ser el Primero entrenador En darme la oportunidad De poder jugar En liga mayor Y bueno Puedo agradecer A todos Los entrenadores Desde las fuerzas básicas Porque Más de algo Le aprendí A cada uno De ellos Y bueno Creo que Muy contento Por eso Por lo que Logré Hacer En el club Campeón con la 17 Campeón con la Categoría mayor Bueno Creo que es algo Muy Muy bonito Por lo que Significa El club Para mí 114 juegos Más de 7000 minutos Nueve goles Con Shela Las asistencias Lástima Que no No hay una Contabilidad De las asistencias Pero veíamos Ahí videos suyos De muchas asistencias Que de repente Uno no cae en cuenta Cuando están aquí A veces las críticas Pero Pero creo que Todo eso sumó Willy Para que Lo vieran afuera Y dijeran No Este patojo Si nos interesa Tomando en cuenta Que Guatemala No es un país Que nos tienen Como muy bien Vistos en ese sentido Como para exportar Jugadores Si De hecho Creo que Es muy complicado Dar este primer paso Por lo que usted dice Que Tal vez a Guatemala No lo miran Muy bien Prefieren llevar a un Argentino Un panameño Un mexicano Africanos también Africanos Pero bueno Se me da la oportunidad Y trataré de De poder ir a hacer Bien las cosas Para poder abrirle Las puertas A A mis compañeros ¿No? Pero me da con usted Hace unas semanas Porque hay una anécdota El anterior equipo Que estaba por cerrarse Lo cambian Por dos africanos Que estaban más baratos Dicen por ahí Sí De hecho Ya estaba casi Todo arreglado Al final No se llega a un acuerdo Y bueno Después me dicen A los cinco días De que volvieron A A dos africanos En vez mía Por lo que Por lo que me iban a dar A mí A mi oferta Willy Hay que dejar claro Creo yo que No es lo económico Lo que lo mueve Escuchábamos una entrevista El presidente Dice Bueno William De hecho Creo que va a ganar menos Allá de lo que ganaba Aquí en Xela Es siguiendo un sueño Willy No es un tema económico Como tal Sí Lo platicaba con mi familia Ese tema Es un sueño Que Que va siempre de niño Como usted dice Tengo que sacrificar Muchas cosas Tengo que sacrificar Lo económico Voy a ganar Mucho menos De lo que ganaba acá Pero bueno Voy en busca De un sueño De trascender Y que Me vaya muy bien allá Bueno Es lo que esperamos En el 2019 En esa entrevista Que ponía yo Una historia Que le hacíamos Esa pregunta Hoy Que está por salir Del país ¿Cómo se ve En tres, cuatro años Willy? No Pues bueno Trataré de Poder hacer bien Las cosas Y Bueno Hacer mi mayor parte De mi carrera Allá ¿No? Quedarme ahí Allá Sueño con jugar Muchos años allá Y bueno Primeramente Dios Se me dé la oportunidad Y trabajaré para eso ¿Qué le dice Luis Fernando Tena Un tipo que conoce Mucho el fútbol Internacional Ahora que está Concentrado con selección Y la noticia ¿Qué le dice Del cuerpo técnico? No, bueno El profe Tena Se ha portado Muy bien conmigo Me ha dado la confianza De poder estar acá Bueno Cuando supo la noticia Me llamó Para preguntarme Si era cierto Cuando estuvimos En los partidos De eliminatoria Él me decía Si te sale algo Andate Sé que Puedes ir Y puedes ir A hacer bien las cosas Tienes condiciones Bueno Ahora se me da la oportunidad Muy contento Y bueno Sus consejos Que trato de De siempre Aprovecharlos Y bueno La verdad Muy contento Por Por la confianza Y por lo que Significa En lo que He estado logrando Sabemos la importancia De su familia Fuera de ese círculo Familiar Sabemos que hay Personas importantes ¿Qué significa Para usted Carlos El Paloma Valdés Y Carlos Jurado? No El profe Paloma Fue la primera persona Que Que dijo Llévenselo Para Xela Y bueno El profe Jurado Creo que también Va dedicado a esto Él Había luchado De hecho Cuando me iba a ir A Portugal El encargado De que Me iba a ir Era él Bueno Él siempre soñaba Con Con eso Llevábamos Una muy buena amistad Mi familia Y la familia De él Las hijas Doña Lupita Doña Silvia Y bueno También va dedicado Para él Porque él también Soñó con Que yo pudiera salir Bueno Willy Hoy se abre Un nuevo Paderno Un nuevo libro Donde le va a escribir Esperemos Una gran historia De verdad Tenemos muchos años De conocerlo Sabemos Creo que Cercanamente Lo que pasaron No lo vivimos Nosotros Porque esos viajes De que Coyabá Que hay que ir A verlo Que todos los partidos Pero sin duda Le deseamos lo mejor ¿Qué le puede decir A toda esa gente Que no es solo Voy a decir La afición superchiva Creo que ha sido Una noticia Que ha repercutido Mucho En Guatemala Entera Porque no estamos Acostumbrados A eso Y sobre todo En Xela Después de tanto tiempo Que se vuelve a dar ¿Qué le puede decir A toda esta gente Que ha estado pendiente De la noticia De William Cardoza Que incluso ya invadieron Las redes sociales Del equipo? No, bueno Lo primero Que usted dice Bueno He tenido que sacrificar Muchas cosas Mis padres también Recuerdo El primer día Que me voy Para Xela Nos toca salir A las 4 de la mañana Porque Entraba a estudiar A las 7 Y bueno Tengo muy presente Los viajes Me tocaba madrugar Muchas cosas difíciles Que nos tocó pasar Bueno Se ve una noticia Cardoza sale El extranjero Pero atrás de eso Creo que hay muchos esfuerzos Estoy muy agradecido Con Con mi familia Por todos los esfuerzos Que hicieron Y bueno La afición Muy contento Por Por el apoyo Que siempre me brindan Como usted dice Llenan de comentarios La página del club Y bueno Creo que muestran El cariño Desde que Sale esa noticia Muchas personas Se acercaron Tuvieron Tiempo Por decirlo así De Mandarme felicidades Y suerte Y bueno Creo que eso Se agradece A esas personas Bueno Willy Le queremos desearlo A lo mejor No sé si vamos a tener Chance de verlo Todavía para despedirlo Pero seguramente Estaremos al pendiente De lo que suceda Y no es porque No lo querramos ver Pero ojalá Que no regrese A Guatemala Más que para Estar con la familia O estar con Selección guatemalteca Porque hace falta Ver mucho eso Y sobre todo Que seguramente A partir de la fecha Muchos Superchivos Que ya están En las fuerzas básicas Dirán Si se puede Sí Bueno Creo que hoy Dio un paso Muy importante En mi carrera Y bueno Espero que Así como yo Muchas personas También puedan Luchar Por eso Y bueno Ojalá se les pueda Abrir las puertas Y en lo personal Trataré de De poder hacer Bien las cosas Y como le comentaba Antes Tratar de Jugar la mayor parte De mi carrera Ya pensó Cómo va a ser Con el griego Porque ese Ni para escribir Ni para hablar Va a buscar la página Y nosotros Así como que Quede ir ahí Menos mal Que hay traductores En línea Pero Ya pensaba En esa parte Que también es importante Sí Bueno De hecho Ya He hablado Con el representante Que Al llegar allá Trataré de aprender El griego Con ustedes Es muy complicado Pero bueno Creo que Todos los días Me tocará Escucharlo Principalmente Ya después Aprenderlo Espero aprenderlo Rápido Bueno Ahora vamos a ver Si allá Allá también Está la dieta Del salmón Usted No sé Ni qué tipo De comida La comida griega Hay muy buena comida Pero Por ahí Nos compartían Que Ya Para empezar La despedida Unos duraditos En piel Que se veían Muy buenos Sí De hecho Ahorita que Regresé A arreglar Mis cosas Mi mamá Estaba esperando Y bueno La verdad Son detalles Cosas que Que quedan Marcadas Y bueno La verdad Contento Por eso ¿Regresa aún A Xena O la familia Se prendaba Para la despedida Para serle franco Todavía no sé Pichi Regresamos Domingo a selección Lunes es mi cumpleaños Y martes Me toca viajar Pero todavía No sé Qué hora Bueno Lindo regalo Elmer Y que Que la pase Lo mejor Y éxitos A poner en alto El nombre Joyabag De Xelajú Y de Guatemala Sí Primero Dios Pichi Que me pueda Me pueda Salir De las cosas Allá Y bueno Como decía Tratar de jugar Mucho tiempo Por allá Ojalá Que en 4 o 5 años Así estemos Hablando De esta entrevista Recuérdense Cuáles eran Las expectativas De Willy Y las está cumpliendo Así que le quiero Agradecer Por el tiempo Ahí saludos A su compañero De habitación Joya Las que tienen Compañero De habitación Pero gracias Willy Y el mensaje final Para el aficionado Superchip No pues Solo me queda Darle gracias Por todo el apoyo No voy a olvidar El club Como le decía Significa mucho Para mí Por lo que logré Por lo que viví ahí Y bueno La afición Siempre me mostró Su apoyo Y muy contento Por eso Siempre lo llevaré En el corazón Gracias Willy Estaremos al pendiente No es Pichi Las palabras De William Curtis El Tipo Un De cidade ¡Gracias!